Hola, muy buenas noches. Vamos a estar realizando esta bella y hermosa purotilla que compartió una compañera en el grupo de Bordado, Adictas a Bordado, en el Facebook, con el permiso de ella. Ok, comencemos. La vamos a estar realizando en esta linda y hermosa servilleta que hice unos pedidos de bautizo para una niña y así me las pidieron. Entonces les voy a poner la muestra. Vamos a comenzar con 1, 2, 3, 4 cadenas. Continuamos y vamos a estar realizando. Vamos a estar realizando 4 macizos. Van 2, 3, 4, giramos y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. En nuestro primer macizo vamos a clavar y vamos a hacer un macizo más. Aquí en nuestro primer macizo donde iniciamos nuestra casita, aquí vamos a clavar y vamos a hacer un macizo. Ok, giramos, vamos a subir con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y aquí dentro de esta casita vamos a hacer 8 macizos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y aquí vamos a hacer 8 macizos. En el último macizo, 8. Vamos a recorrer lo de 1 centímetro más o menos, le calculamos. Y de nuevo vamos a hacer nuestra casita de 4 varetas. Aquí ya está nuestra casita de otras 4 varetas y vamos a repetir el mismo paso. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, giramos. Aquí en esta parte vamos a realizar un macizo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, así quedamos. Y aquí vamos a realizar un macizo. nueva cuenta, 1, 2, 3 y en el último macizo hacemos un macizo más giramos, ahora sí subimos con 1, 2, 3, 4, 5 6 cadenas clavamos en este segundo macizo 1, 2, 3 3 cadenas, 1, 2, 3 clavamos en este macizo 1, 2 y 3 y vamos a repetir aquí nuestros macizos de esta parte así es como nos queda ya con nuestros macizos como acá vamos a realizar nuestra siguiente casita calculamos más o menos un centímetro clavamos y hacemos de nueva cuenta 4 varetas o 4 palitos, 4 macizos como ustedes los conozcan vamos, 2, 3 4 hacemos nuestras cadenas de acá que son 5 1, 2, 3, 4 y 5 vamos a girar aquí clavamos 1, 2, 3 1, 2, 3 vamos a seguir con nuestras casitas para acá 1, 2, 3 a mitad o contamos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 y acá en el final vamos a clavar nuestra siguiente vareta continuamos con los cuadritos 1, 2, 3 1, 2, 3 y aquí donde subimos con 1, 2, 3 cadenas aquí vamos a hacer nuestro último cuadrito así nos va quedando vamos a girar hasta aquí vamos bien van a ser 2 2 1, 2, 3, 4 y así vamos a continuar con nuestras varetas y aquí continuamos subimos con 1, 2, 3 4, 5, 6 y vamos a clavar aquí para hacer nuestra primer casita de la vuelta siguiente 1, 2, 3 clavamos aquí 1, 2, 3 y en la siguiente 1, 2, 3 y en la siguiente 1, 2, 3 clavamos aquí 1, 2, 3 aquí vamos a hacer de nuevo cuenta nuestros macizos que vienen siendo estos 2 3 4 5 1, 2, 3 7 y 7 8 así nos va quedando vamos a continuar con nuestra siguiente casita aquí ya está nuestra siguiente casita giramos vamos a hacer 1, 2, 3 4 5 cadenas clavamos en esta parte hacemos un macizo 1, 2, 3 cadenas en medio acuérdense 1, 2, 3 1, 2, 3 cadenas y en el último hacemos un macizo 1, 2, 3 cadenas en el siguiente 1, 2, 3 3 cadenas 1, 2, 3 en el siguiente 1, 2, 3 3 cadenas en el siguiente macizo les queda muy bonita esta puntada es muy rápida en menos de una hora si depende el tamaño de la servilleta ustedes ya la terminan giramos así nos va quedando y aquí vamos a iniciar nuestro nuestro motivo que viene siendo la florecita ok entonces vamos a subir 1, 2, 3 4 aquí mismo vamos a llenar esta casita de 5 macizos o 5 varetas 2 3 4 y aquí en este clavamos y 5 vamos a hacer 1, 2, 3 4 5 giramos en el último macizo o en la última vareta vamos a clavar nuestro nuestro hilo de aquí vamos a hacer 1, 2, 3 giramos metemos en estas cadenas 1 2 3 bajamos 1, 2, 3 con 3 cadenas clavamos aquí y de nuevo subimos con 1, 2, 3 cadenas de nueva cuenta clavamos aquí 1 2 y se me olvidaba comentarles yo aquí le puse punto pico aquí tiene un punto pico entonces si gustan hacerlo con el punto pico pipoca algo así le dicen este lo hacemos lo hacemos con el punto pico entonces en este punto en la vareta número 2 aquí vamos a realizar 1, 2, 3 cadenas clavamos y otra vez repetimos 1 1 2 bajamos 1, 2, 3 con 3 cadenas 1, 2, 3 volvemos a subir hasta que sean 1, 2, 3 pétalos continuamos aquí hacemos 1, 2, 3 viene siendo nuestro punto pico clavamos otra vez 1 y 2 aquí como vamos a seguir con nuestro motivo así lo vamos a dejar como pueden ver aquí queda con el punto pico y aquí no entonces es como ustedes gusten a mi me gusta más así con el punto pico bueno aquí ya está voy a regresar a hacerle el punto pico en pico entonces vamos a clavar aquí vamos a dejar este y en el que sigue vamos a hacer un macizo 1, 2, 3 continuamos así hasta terminar nuestras casitas para llegar en la parte de abajo 3 cadenas 1, 2 otra vez 1, 2, 3 clavamos 1, 2, 3 1, 2, 3 cadenas clavamos aquí y aquí vamos a llenar nuestra casita como en estos otros en estas otras casitas bueno pues así va quedando bueno pues así va quedando nuestro motivo son 1, 2, 3, 4 casitas con el primer motivo vamos a continuar para mostrarles como va la siguiente porque no va unida la flor no va unida para que les muestre como va va el siguiente motivo aquí ya está nuestro segundo motivo que viene siendo este igualmente con punto pipoca en la punta de cada pétalo y así vamos a terminar toda nuestra servilleta con este mismo tenemos que asegurarnos de que aquí siempre haya 5 cuadritos 1, 2, 3, 4, 5 haya 5 cuadritos 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 siempre van a tener que ser los mismos cuadritos acá y así vamos a seguir hasta terminar nuestra puntilla vamos a continuar vamos a continuar vamos a hacer un motivo más para que vean como queda nuestro motivo ya saben giramos 3 cadenas como les comento esta puntada es súper rápida yo ya la tengo terminada en esta servilleta y ya nomás les voy a mostrar cómo se hace el cierre de nuestra puntada vamos a ir haciendo casitas por casitas en cada uno de los macizos luce mucho y es muy rápida como les comento vamos a girar vamos a girar y vamos a hacer 1, 2, 3 que viene siendo esta parte de acá el primer cuadrito vamos a subir con 4 cadenas vamos a llenar nuestra casita 1 van 2 3 4 clavamos en esta parte 1, 2, 3, 4, 5 giramos clavamos en el último macizo vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas giramos ahora vamos a hacer este este primer pétalo de nuestra flor dentro de nuestras cadenas que hicimos dice que son 1, 2, 3 en el tercero vamos a hacer nuestro punto pipoca 1, 2, 3 probamos bajamos 1, 2, 3 vamos a hacer 2 y bajamos con 3 cadenas 1, 2, 3 subimos 2 3 punto pipoca vamos a continuar con nuestras cadenas nuestros macizos vamos 1 2 vamos a bajar con 3 cadenas para terminar con nuestro último pétalo y vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas 2 y continuamos con nuestro punto pipoca clavamos en esta parte de aquí abajo y seguimos con nuestros macizos 2 macizos 1 2 y ya que tenemos este vamos a poner un punto un macizo en esta parte que viene siendo el cuadro que sigue no aquí acá vamos a hacer 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 un macizo 1, 2, 3 continuamos en esta parte 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 cadenas vamos a continuar vamos a continuar con esta casita y aquí es donde ya vamos a tener que llenar nuestra casita con estos macizos y vamos a hacer 1, 2 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 y en el último palito vamos a poner 8 y así es como nos va quedando nuestra puntilla vamos a continuar les voy a enseñar a cerrar de este lado voy a hacer un pedacito aquí para que ustedes observen como va a cerrar nuestra puntilla pero en sí lo básico es esto así vamos y así nos viene quedando ya nuestra orilla ya cerrada en la parte de acá así nos viene quedando ya toda terminada aquí es donde nos cerró nuestra orilla al igual que en esta parte claro que es más fácil porque esta servilleta es circular viene siendo circular nuestra servilleta aquí es donde terminó el hilo y aquí es donde cerramos nuestra puntada ánimo esta bella y hermosa puntilla que compartió una compañera en el grupo de bordado adictas a bordado en el facebook con el permiso de ella ok ok comencemos la vamos a estar realizando en esta linda y hermosa servilleta que hice unos pedidos de bautizo para una niña y así me las pidieron entonces les voy a poner la muestra vamos a comenzar con una dos tres cuatro cadenas continuamos continuamos y vamos a estar realizando vamos a estar realizando cuatro macizos van dos tres cuatro giramos y hacemos uno dos tres cuatro y cinco cadenas en nuestro primer macizo vamos a clavar y vamos a hacer un macizo más aquí en nuestro primer macizo donde iniciamos nuestra casita aquí vamos a clavar y vamos a hacer un macizo ok giramos vamos a subir con uno dos tres cuatro cinco cadenas y aquí dentro de esta casita vamos a hacer ocho macizos dos tres cuatro cinco seis siete y aquí en el último macizo ocho ocho vamos a recorrer lo de un centímetro más o menos le calculamos y de nuevo vamos a hacer nuestra casita de cuatro varetas aquí ya está nuestra casita de otras cuatro varetas y vamos a repetir el mismo paso hacemos uno dos tres cuatro y cinco giramos aquí en esta parte vamos a realizar un macizo giramos de nueva cuenta uno dos tres así quedamos y aquí vamos a realizar un macizo nueva cuenta uno dos tres y en el último macizo hacemos un macizo más giramos ahora sí subimos con una dos tres cuatro cinco seis cadenas clavamos en este segundo macizo uno dos tres tres cadenas uno dos tres clavamos en este macizo uno dos y tres y vamos a repetir aquí nuestros macizos de esta parte así es como nos queda ya con nuestros macizos como acá vamos a realizar nuestra siguiente casita calculamos más o menos un centímetro clavamos y hacemos de nueva cuenta cuatro varetas o cuatro palitos cuatro macizos como ustedes los conozcan vamos dos tres cuatro hacemos hacemos nuestras cadenas de acá que son cinco uno dos tres cuatro y cinco vamos a girar aquí clavamos uno dos tres vamos a seguir con nuestros nuestras casitas para acá uno dos tres a mitad o contamos uno dos tres cuatro uno dos tres y acá en el final vamos a clavar nuestra siguiente vareta continuamos con los cuadritos uno dos tres uno dos tres y aquí donde subimos con uno dos tres cadenas aquí vamos a hacer nuestro último cuadrito así nos va quedando vamos a girar hasta aquí vamos bien van a ser dos dos uno dos tres cuatro y así vamos a continuar con nuestras varetas y aquí continuamos subimos con uno dos tres cuatro cinco seis y vamos a clavar aquí para hacer nuestra primera casita de la vuelta siguiente uno dos tres clavamos aquí uno dos tres y en la siguiente uno dos tres y en la siguiente uno dos tres clavamos aquí uno dos tres aquí vamos a hacer de nuevo cuenta nuestros macizos que vienen siendo estos dos dos tres cuatro cinco seis siete y ocho así nos va quedando vamos a continuar con nuestra siguiente casita aquí ya está nuestra siguiente casita giramos vamos a hacer uno dos tres cuatro cinco cadenas clavamos en esta parte hacemos un macizo una dos tres cadenas en medio acuérdense uno dos tres una dos tres cadenas y en el último hacemos un macizo uno dos tres cadenas en el siguiente uno dos tres tres cadenas uno dos tres en el siguiente uno dos tres tres cadenas en el siguiente macizo les queda muy bonita esta puntada es muy rápida en menos de una hora así depende el tamaño de la servilleta ustedes ya la terminan giramos así nos va quedando y aquí vamos a iniciar nuestro nuestro motivo que viene siendo la florecita ok entonces vamos a subir uno dos tres cuatro aquí mismo vamos a llenar esta casita de cinco macizos o cinco varetas dos tres cuatro y aquí en este clavamos y cinco vamos a hacer uno dos tres cuatro cinco giramos en el último macizo o en la última vareta vamos a clavar nuestro nuestro hilo de aquí vamos a hacer uno dos tres giramos metemos en estas cadenas uno dos dos tres bajamos uno dos tres con tres cadenas clavamos aquí y de nuevo subimos con uno dos tres cadenas de nueva cuenta clavamos aquí uno dos se me olvidaba comentarles yo aquí le puse punto pico aquí tiene un punto pico entonces si gustan hacerlo con el punto pico pipoca algo así le dicen este lo hacemos con el punto pico entonces en este punto en la vareta número dos aquí vamos a realizar uno dos tres cadenas clavamos y otra vez repetimos uno dos bajamos uno dos tres con tres cadenas uno dos tres volvemos a subir hasta que sean uno dos tres pétalos continuamos aquí hacemos uno dos tres viene siendo nuestro punto pico clavamos otra vez uno y dos aquí como vamos a seguir con nuestro motivo así lo vamos a dejar como pueden ver aquí queda con el punto pico y aquí no entonces es como ustedes gusten a mi me gusta más así con el punto pico bueno aquí ya está voy a regresar a hacerle el punto pico entonces vamos a clavar aquí vamos a dejar este y en el que sigue vamos a hacer un macizo uno dos tres continuamos así hasta terminar nuestras casitas para llegar en la parte de abajo tres cadenas uno dos otra vez uno dos tres clavamos uno dos tres uno dos tres cadenas clavamos aquí y aquí vamos a llenar nuestra casita común en estos otros en estas otras casitas bueno pues así va quedando bueno pues así va quedando nuestro motivo son uno dos tres cuatro casitas con el primer motivo vamos a continuar para mostrarles cómo va la siguiente porque no va unida la flor no va unida para que les muestre cómo va va el siguiente motivo aquí ya está nuestro segundo motivo que viene siendo este igualmente con punto pipoca en la punta de cada pétalo y así vamos a terminar toda nuestra servilleta con este mismo tenemos que asegurarnos de que aquí siempre haya cinco cuadritos uno dos tres cuatro cinco haya cinco cuadritos uno dos tres cuatro cinco uno dos tres cuatro cinco siempre van a tener que ser los mismos cuadritos acá y así vamos a seguir hasta terminar nuestra puntilla vamos a continuar vamos a continuar vamos a hacer un motivo más para que vean cómo queda nuestro motivo ya saben giramos tres cadenas como les comento esta puntada es súper rápida yo ya la tengo terminada en esta servilleta y ya nomás les voy a mostrar cómo se hace el cierre de nuestra puntada vamos a ir haciendo casitas por casitas en cada uno de los macizos luce mucho y es muy rápida como les comento vamos a girar vamos a girar y vamos a hacer uno dos tres que viene siendo esta parte de acá el primer cuadrito vamos a subir con cuatro cadenas vamos a llenar nuestra casita uno van dos tres cuatro clavamos en esta parte uno dos tres cuatro cinco giramos clavamos en el último macizo vamos a hacer uno dos tres cadenas giramos ahora vamos a hacer este este primer pétalo de nuestra flor dentro de nuestras cadenas que hicimos dice que son uno dos en el tercero vamos a hacer nuestro punto pipoca uno dos tres grabamos bajamos uno dos tres vamos a hacer dos y bajamos con tres cadenas uno dos tres subimos dos tres punto pipoca vamos a continuar con nuestras cadenas nuestros macizos vamos uno dos vamos vamos a bajar con tres cadenas para terminar con nuestro último pétalo y vamos a hacer uno dos tres cadenas dos y continuamos con nuestro punto pipoca clavamos en esta parte de aquí abajo y seguimos con nuestros macizos dos macizos uno dos y ya que tenemos este vamos a poner un punto un macizo en esta parte que viene siendo el cuadro que sigue no aquí acá vamos a hacer uno dos tres uno dos tres uno dos tres un macizo uno dos tres continuamos en esta parte uno dos tres uno dos tres cadenas vamos a continuar con esta casita y aquí es donde ya vamos a tener que llenar nuestra casita con estos macizos y vamos a hacer uno dos tres tres cuatro cinco seis siete y en el último palito vamos a poner ocho y así es como nos va quedando nuestra puntilla vamos a continuar les voy a enseñar a cerrar de este lado voy a hacer un pedacito aquí para que ustedes observen cómo va a cerrar nuestra puntilla pero en sí lo básico es esto así vamos y así nos viene quedando ya nuestra orilla ya cerrada en la parte de acá así nos viene quedando ya toda terminada aquí es donde nos cerró nuestra orilla al igual que en esta parte claro que es más fácil porque esta servilleta es circular viene siendo circular nuestra servilleta aquí es donde terminó el hilo y aquí es donde cerramos nuestra puntada ánimo a compartir y a suscribirse toquen la campanita para más videos considera suscribirse para más contenido muchísimas gracias por su apoyo muchas muchas gracias por acompañarme en esta linda y hermosa puntada ánimo y hasta la próxima saludos a todos linda Gracias por ver el video.